Esto es verdad. Usted ve este cuerpo que declara a esta persona que está aquí adentro. Ahora, este cuerpo no tiene vida eterna, pero el Espíritu tiene vida eterna. Este cuerpo retornará a la tierra, pero saldrá otra vez a su semejanza, al igual que un grano de trigo cae en la tierra. Cristiandad está basada en la resurrección, no en reemplazamiento. En la resurrección, el mismo Jesús que bajó a la tumba es el mismo Jesús que resucitó. Si usted asciende a la tumba pelirrojo, usted resucitará pelirrojo. Si usted asciende pelinegro, resucitará pelinegro. ¿Ve? Es una resurrección. Cuando usted come, no hace mucho tiempo le pregunté al doctor esto, ¿por qué es que cuando yo tenía 16 años de edad, cada vez que comía, renovaba mi vida? Eso es correcto, dijo él. Tú formabas nuevas células cada vez que la carne formaba. Quiero decir, la comida forma células, y esas células sanguíneas te hacían fuerte. Así es como usted vive. Algo tiene que morir para que tú vivas. Cada día algo muere. Si tú comes carne, la vaca muere. O lo que usted coma, el pez muere. O el trigo muere para hacer el pan. La papa muere para hacer la comida de papa. Y toda forma de vida, usted solamente vive a través de sustancia muerta. Y usted solamente puede vivir eternamente porque algo murió. Jesús. No porque usted se unió a la iglesia. No porque usted fue bautizado. No porque usted profesó cristiandad. sino porque usted aceptó la vida de Jesucristo que, esa sangre que fue derramada por usted y porque usted lo aceptó a él como su salvador personal. Ahora, fíjese, yo pregunto. Yo quiero preguntarle esto. Fíjese en esto. Es hermoso. Tal vez yo lo he enseñado antes aquí. No recuerdo. Praticando por todas partes, se le olvida a usted lo que dice en ciertos lugares. Pero, ¿por qué es ahora? Creo que la hermana Smith, yo no recuerdo si conocía al hermano Pliman en ese entonces o no. A Trifena, a ella la recuerdo cuando era una niñita. Ustedes me recuerdan cuando yo era un muchacho corto de estatura, hueso, con pelo negro ondulado. Yo boxeaba. Y yo pensaba que era un estilista en el mundo. Yo decía, no hay nadie que pueda ganarme. No, señor. Pero me engañé en eso. ¿Ve usted? Pero yo, y yo decía, si me pusieras estas cosas en mi espalda, yo caminaría por la calle con ellas. Seguro, nada me afectaba. Y cada vez que comía, yo crecía y me fortalecía todo el tiempo. Cada vez, yo ponía nueva vida. Yo comía repollo, papas y frijoles y carne. Lo mismo que como hoy. Y me ponía más fuerte y grande todo el tiempo. Y cuando llegué a los 25, Y ahora como mejor que antes. Todos ustedes me conocen y saben que así es. Como mejor ahora. Todos nosotros comemos. Entonces, ¿qué es, hermano? Oigan, si yo estoy comiendo, más mejor alimento, mejores vitaminas y todo. Y mientras más como, estoy decayendo gradualmente. Mis hombros se están cayendo. Me estoy quedando cago. Y poniéndome canoso. Mis manos se están arrugando. Mi cara ajada. Mis hombros se están cayendo. En la mañana. Es difícil levantarme. Y, oh, señor. ¿Crees? Si yo renuevo mi vida, cada vez que como. ¿Por qué es esto, entonces? Es como si yo echara agua de un jarro a un vaso. Y al llegar a la mitad, empezara a bajarse en lugar de llenarse. Y mientras más le echara, más rápido se bajara. Ahí lo tiene usted. Y usted no pudiera probarlo científicamente si tuviera que hacerlo. Este libro es la única cosa para probar que Dios señaló un tiempo. Es una cita. Dios nos mira venir. Usted anciano y usted anciana, que tal vez sus esposos o esposas ya se han ido. Eso no es un obstáculo en lo absoluto. ¡Aleluya! Ellos están más allá al cruzar la cortina, esperando. Absolutamente. Y están anhelando estar con ustedes otra vez. Esto es verdad. Seguramente. Aquí están. Ellos están anhelando volver a estar juntos otra vez. La Biblia dice que están las almas bajo el altar clamando. Señor, ¿hasta cuándo? Ve, ellos no están en su estado correcto. Dios nunca nos hizo ángeles. Él nos hizo hombres y mujeres. Y siempre seremos hombres y mujeres. Porque somos un producto de la propia inteligencia de Dios. Dios siempre seremos hombres y mujeres. Pero, ¿qué lo hace? Ve, tal vez usted piense que cuando caminó hacia el altar, usted y su esposo, diciendo que se tomarían en una unión legal y vivirían juntos en un estado santo, en ese matrimonio, con las bendiciones de Dios y demás. Y todo el testimonio que dieron y el juramento que ustedes hicieron. Luego, la primera cosa que ustedes empiezan a notar uno del otro es que antes él caminaba erguido y su pelo le brillaba. Y su esposa, en toda su belleza, con sus ojitos cafés o azules o como fueran. Ojo, ¿cuánto la contemplaba usted al salir? Usted miró a su esposo con sus hombros derechos y después con el tiempo empezaron a caerse. Su esposa se empezó a poner canosa. La atritis vino a ella y demás. Y después de un tiempo, ella se fue. O él se fue. ¿Qué fue? Cuando Dios los ve allí parados, él dice, así es, así es de la manera que yo los quiero. Muy bien, muerte Ben, pero tú no puedes llevártelos hasta que yo te deje. Oh, yo medito en Job. Sí. Dios estaba mirando hacia abajo. Job sabía que Dios lo amaba. Fíjese. Él no puede destruirlo. Dios le dijo, te lo voy en tus manos, pero no le quites su vida. Y cuando menos piensa, los hombros empiezan a caerse y después de un tiempo, terminan su vida aquí. ¿Qué estaba sucediendo? Ahora, en la resurrección, no habrá una sola cosa que simbolice muerte. No puede haber una cosa que simbolice esta tierra. Ve, ustedes estaban viviendo por la voluntad de Dios. Ustedes tenían vida. Luego la muerte vino y lo llevó a la sepultura. Ustedes estaban comiendo la misma comida y todo, bebiendo la misma clase de agua, todo. Pero la muerte entró. Pero el cuadro ya estaba establecido. ¡Aleluya! En la resurrección, ustedes vendrán a vida otra vez. Y no habrá muerte o que se asemeje a muerte o a ancianidad. O invalidez, nada. Inmortales seemos a su semejanza, perfectos para siempre. ¡Aleluya! Oh, eso debería hacer a cualquiera gritar. Especialmente cuando usted llega a mi edad. Cuando llega a mi edad, usted piensa en ello más que nunca. Usted está en ese estado de cambiar. ¿Ve usted? Usted empieza a preguntarse, ¿qué está sucediendo? ¿Qué he hecho? Yo miro atrás y pienso, ¡qué barbaridad! ¿En qué se ha ido, señor? En mi aquí, 48 años de edad. Dos años más tendrá la mitad de una centena de años. Solamente mira las pocas armas que he ganado. Quiero ganar millones y más millones. Dios, ayúdame. Me avergüenzo a mí mismo aún al llegar a casa de una vacación. Piense, la cosecha está madura y los soberanos son pocos. Millones en pecado y en vergüenza están muriéndose cada día. Escuchen su llamado. Yo me acuesto en la noche y escucho a los pobres paganitos clamar allá en las tierras lejanas. Cómo se acercaron por miles buscándome. Y ahí parado en el aeropuerto tuvieron que poner el ejército para poder controlarlos. Y únicamente para escuchar la historia de Jesucristo. Y aquí tenemos que suplicar y anunciar el periódico y todo lo demás. Y conseguir los mejores lugares para que ellos se sienten el mejor entretenimiento con los mejores cantantes. Y luego vienen y dicen, bien, creo que estuvo todo bien, pero no pertenecen a mi fe. ¡Qué bárbaro! Yo pensé, ¿cuánto va a durar? No es, no está bien. Y nosotros aquí estamos rastrillando cientos de millones de toneladas de comida en el bote de basura. Y aquella gente la recibiría con gozo. Ellos son criaturas de la tierra al igual como nosotros lo somos. Bien, esto no puede durar así por mucho tiempo. Muy bien. Decíamos, ¿quién es el padre? El padre y el hijo son uno. Fíjese, en primero de Juan 5.7 dice, Son tres los que dan testimonio en el cielo, el padre, la palabra la cual es el hijo, padre, hijo y espíritu santo. Estos tres son uno. Son tres los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el espíritu. Estos son los tres elementos que salieron del cuerpo de Cristo. Ellos atravesaron su costado y agua salió, sangre salió. Y luego dijo, en tus manos se comió mi espíritu. Ahí lo tiene usted. Esos son los tres elementos. Esos tres no son uno, sino que concuerdan en uno. Padre, hijo y espíritu santo. Primera de Juan 5.7 dice, estos tres son uno. Agua, sangre y espíritu concuerdan en uno. No son uno, pero concuerdan en uno. Así que el padre, y la única cosa que ese cuerpo podía hacer cuando Dios mismo pudo verse en él, a través del castigo por el cual ese cuerpo pasó, era para servir como interceptor. ¿Ve usted? Eso fue lo que lo detuvo. ¿Ve usted? Ahí es cuando él mira esa sangre interpuesta entre él y el juicio. Aquí está su palabra diciendo, el día que tú comas, ese día morirás. Y aquí está Jesús diciendo, pero yo tomé el lugar de ellos. ¿Ve? Yo tomé el lugar de ellos. Recuerda mi historia la otra noche cuando vi la visión de aquella mujer en una condición muy mala, que estaba en aquel cuarto, y yo la estaba condenando cuando dije, Dios, ¿por qué no despedaces este lugar? Entonces, él me mostró, ve. Luego yo fui hacia ella y le dije lo que había sucedido. Bien, esta es mi última pregunta. ¿Crees tú, de acuerdo a las Escrituras, que los judíos serán, aceptarán a Cristo antes del rapto de la iglesia? Yo, yo realmente creo que el rapto de la iglesia, esta es mi propia opinión. ¿Ve? Y si tenemos tiempo, la veremos completamente, pero ya son después de las nueve. Mire, yo creo que los judíos recibirán a Cristo en su segunda venida. Ahora recuerden, y lo diré para que la persona sepa esto, que nuestros ojos fueron cegados. Quiero decir, los ojos de ellos fueron cegados para que nosotros pudiéramos recibir nuestra vista. Todos saben, la Escritura habla de esto, ¿verdad? Que sí, Pablo nos dice que nosotros fuimos cegados, que los judíos fueron cegados para que nosotros pudiéramos recibir a Cristo. Y nosotros somos la oliva silvestre, la cual fue injertada en el árbol por adopción. Ahora, esta es mi opinión. Yo le voy a dar a usted, se me preguntó, ¿tú crees? Bien, esta es de la manera que yo pienso que sucederá. Yo no sé, lo que sea. Yo estoy seguro que por la gracia de Dios y su misericordia estaremos allí. Ve, por su gracia, lo que sea, tal vez no sea capaz de acomodarlo, pero esto es lo que yo pienso. Yo creo que estamos en el tiempo del fin. Yo creo que la edad gentil se está terminando en estos momentos. Yo creo que está ya para cerrarse. Y ahora, refiriéndome a los judíos, hay dos cosas que siempre le ha hecho mal a los judíos. En estos momentos, yo creo que está ya para cerrarse. Y ahora, refiriéndome a los judíos, hay dos cosas que siempre le ha hecho mal a los judíos. Ellos fueron cegados, no podían verlo, y por esa razón, los gentiles, hermana Smith, hablé con un judío en Venture Harbor, y ¿sabe lo que él me dijo? Allá en uno de esos lugares que tienen los israelitas allá, en referencia a la sanidad de un hombre ciego, y él me dijo, tú no puedes, tú no puedes cortar a Dios en tres pedazos y dárselo a un judío, haciéndolo Padre, haciéndolo Hijo y Espíritu Santo. Tú no puedes hacer creer a un judío eso. No somos idólatras. Nosotros creemos en un Dios, dijo él. Ve, y usted va y hace tres dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Seguro un judío lo rechazará a usted con eso, porque él sabe mejor que eso, él sabe mejor que eso. Eso lo hace a usted ciertamente un idólatra. Usted tiene tres dioses. Usted tiene que hacer de ellos un mismo Dios. No son tres dioses, son tres oficios del mismo Dios. Ve, Dios en el oficio del Padre, Él en el oficio del Hijo, y Él hoy en la dispensación del Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Esa es la razón por la cual fuimos comisionados a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No en el nombre de... En el nombre. No en los nombres. No en los nombres. O en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ve, reconociendo al mismo Dios, siendo Cristo. Ve, ese es Él. No puede ser de otra manera. Ve, y la Escritura. Y entonces, si nuestra revelación está incorrecta, entonces Pedro y el resto de los apóstoles enseñaron la cosa errónea, porque cada persona en la Biblia fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Nunca una sola persona fue bautizada en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una doctrina católica. Yo se los puedo probar a ustedes por sus propias palabras y por sus propios diccionarios y por todo. Es un credo católico y no una doctrina bíblica. En ningún hombre, aún el rey de Inglaterra, fue bautizado en el nombre de Jesucristo como 600 años después de la muerte del último apóstol, cuando aún ni siquiera tenía el nombre de Inglaterra, sino que era llamada Tierra de Ángeles. Y ahí es de donde viene el nombre. Allí Él fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Lo que lo convirtió a Él fue un pequeño gorrión. Si bien recuerdo, no fue San Ángelo, ¿cómo se llamaba? Agadavus. San Agadavus, creo que Él fue. No estoy muy seguro del nombre en estos momentos, pero de todas maneras, Él fue para allá y tomó uno de estos. Les llamaron Ángeles porque la gente y los asillos y demás eran de tez oscura y estos ingleses tenían el pelo largo, blanco, rizado. Eran rubios, anglosajones, usted sabe, con ojos azules. Y al verlos, dijeron, se miran como Ángeles. Así que le llamaron la Tierra de Ángeles. Y el siervo del Señor fue allá y le estaba predicando al rey de ellos. Estaban sentados en frente de una de esas grandes chimeneas. Yo estaba leyendo la historia de esto no hace mucho tiempo. Y un pajarito entró y voló en el cuarto y salió y el rey le preguntó ¿de dónde vino y a dónde se fue? ¿Ve? Él entró a la luz y lo vimos y se salió otra vez a la oscuridad. ¿No es así? ¿De la misma manera en la vida del hombre? Preguntó él. Pero el predicador le preguntó ¿pero qué era él antes que él entrara aquí? ¿Ve? Eso capturó al rey y a la mañana siguiente él y su casa fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Correcto. Entonces, ¿qué? El primer hombre que fue rociado y bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo fue en la Iglesia Católica. El primer rociamiento con agua que se llevó a cabo fue en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la primera en echar agua. La Iglesia Protestante siempre bautizó. En la Biblia los apóstoles siempre bautizaron por inmersión en el nombre de Jesucristo. En todas partes está. Encuentren un lugar en donde ellos lo hicieron diferente. ¿Ve? Ahora, en este gran tiempo los judíos no pueden... Yo le pregunté a ese rabí, le pregunté, rabí, ¿sería muy difícil para usted creer a los profetas? Yo creo a los profetas, dijo él. Y yo le dije, en Isaías 9, 6, ¿qué quiso decir él cuando dijo un hijo no se ha nacido? ¿De quién estaba hablando? Él me respondió, él estaba hablando del Mesías. Entonces, ¿el Mesías va a nacer? Le dije yo. Sí, él va a nacer, contestó él. Le dije, entonces, si él va a nacer, él tiene que... Él va a tener una madre. Sí, él va a tener una madre. Y él va a tener un padre también, me dijo él. Absolutamente, le dije yo. Y sería muy difícil para usted creer que ese Dios, el gran Jehová quien abrió el Marroco, no pudiera haber dado a luz a este bebé por un nacimiento inmaculado. Ve, ahí está la cosa. Y él dijo, pero tú no puedes hacer de tres dioses. Él no es tres dioses, le dije yo. ¿Qué relación tendrá el Mesías con Dios? Le pregunté yo. Y él me dijo, él será Dios. Y yo le contesté, ahora lo entiendes. Ahora lo entiendes. Él es Dios. Así es exactamente. Luego él trató de decirme y me dijo, ese hombre era un ladrón. Ese Jesús de Nazaret, él era un ladrón. Yo le dije, Rabí, ¿cómo pudiera ser que él haya sido un ladrón? Bien, dijo él. Tus propias escrituras dicen que él se metió en un sembradío de espigas en día sábado y arrancó espigas. Yo le dije, Rabí, usted sabe mejor. Usted sabe más de la escritura que eso. Su propia escritura dice que es legal. Es legal para un hombre ir y comer espigas tanto como él quiera, pero sin meterlas en su saco y llevárselas. Su propia ley, Rabí. Y él se quedó sin decir nada por un momentito. Él lo creyó porque él lo presenció. Él dijo después de un rato, él dijo, bien, ¿qué fue lo que hizo con los ojos de Juan? Y me preguntó, ¿cómo lo hiciste? En el nombre de Jesucristo le contesté yo. Él no sabía y me dijo, bueno, tú no puedes cortar a Dios en tres pedazos. Yo le dije, él era Jehová manifestado en carne, Rabí. Eso era lo que él era. Él era Jehová en carne. Su propio nombre humano era el nombre de redención porque no hay otro nombre dado debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo sino únicamente a través de ese nombre humano de redención el nombre del Señor Jesucristo. Correcto. Él era Dios. Él es Dios. Él será Dios por la eternidad. Esto es exactamente la verdad. El Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que la iglesia gentil pronto se completará el cuerpo de la iglesia gentil. Las puertas entre Jesús dijo en Mateo 24. Voy a usar esa escritura por un minuto. Él dijo, ellos derribarán los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil finalice. Ahora, fíjese, fue dicho por nuestro Señor Jesús en Mateo 24 que los judíos serían quitados del cuadro. Daniel dijo, allá en los profetas antiguos, dijo él, que habría setenta semanas dadas a los judíos todavía. Y luego el Mesías vendría, el príncipe, y profetizaría en la mitad de la setentava semana, los cuales fueron siete años, y en medio de ellas se había cortado. Mire cuánto efecto era. Jesús predicó exactamente tres años y medio y fue crucificado. Pero hay tres, esto viene aquí, en esta otra pregunta, hay tres años y medio todavía destinados a ellos, a los judíos. Tiene que ser. Si usted va a Apocalipsis, el capítulo siete, Juan vio a ciento cuarenta y cuatro mil de los judíos todos sellados de las doce tribus de Israel. ¿Ve lo que quiero decir? Está por suceder antes de la venida. Mire cuán hermoso es esto antes de terminar. Fíjese cómo se desarrolla. Ahora, esos judíos han sido cegados. Ahora, estos judíos aquí, la mayoría de ellos aquí, usted sabe cómo son ellos, ellos tienen la riqueza del mundo y son gente interesada en el dinero y eso es todo lo que usted puede ver de ellos. Ve, arrogantes, indiferentes y no escuchan. Pero esos no son de los que él estaba hablando, si usted se fija. Ahora, los gentiles, ahora fíjese, todavía quedan tres años y medio para estos judíos. Ahora, Jesús dijo que la ciudad de Jerusalén sería aullada por los gentiles hasta que la dispensación gentil, ahora, ustedes que no creen en dispensaciones, ¿qué de esto? Hasta que la dispensación gentil terminara y cuando la dispensación gentil finalice, el tiempo de los gentiles finalice, entonces, la ciudad será dada a los judíos otra vez. Y Jesús fue más adelante y dijo que la generación, él dijo, cuando vieréis a la higuera dar sus brotos y todos los otros árboles dando sus brotos, dijo, sabéis que el verano está cerca y dijo, así también cuando vieréis estas cosas suceder, sabéis que el tiempo está cerca a la puerta y de cierto os digo a vosotros que esta generación no pasará hasta que estas cosas sean cumplidas, usted pudiera decir, ellos buscaron eso en esa generación, eso es acerca de lo que él estaba hablando de ninguna manera, escuchen, él dijo, la generación que mire a la higuera echando sus brotos, ahora fíjese, él dijo, la higuera y todos los otros árboles, en otras palabras, habrá un avivamiento universal a su tiempo. Ahora fíjese en esta profecía como entra y obra y encaja perfectamente. Ahora fíjese, todos los otros árboles echando sus brotos, reviviendo. Un árbol cuando él está echando sus brotos está reviviendo, ¿verdad que sí? Ahora cualquiera sabe, un maestro de profecía, que la higuera siempre han sido los judíos, sabemos eso, son los judíos. Ahora él, miren Joel, cuando él profetizó, él dijo, lo que la langosta dejó, la oruga se lo comió, lo que la oruga dejó, el pulgón se lo comió y lo que el pulgón se comió. Si usted se fija, es el mismo insecto pero en diferentes etapas, la langosta, la oruga, el pulgón, es el mismo insecto pero únicamente en diferentes estados de su vida. Ahora fíjese, es el mismo insecto que inicia a comer de ese árbol judío en ese entonces, lo corta y empieza a comer y a comer y a comer y a comer hasta que lo reduce a un tronco, pero entonces él dice, yo restituiré, dice el Señor, todos los años que comió la oruga y haré que mi pueblo se regocije. ¿Ve? Bien, el árbol ha sido comido hasta abajo, los gentiles fueron injertados en él, es verdad, muy bien, nosotros debemos producir fruto. Cuando venga el tiempo del fin, cuando estemos acercándonos al fin, si lo estoy leyendo bien, el Evangelio se supone que debe acontecer un gran ayudamiento. Ahora, ¿sabía usted que la bandera judía es la bandera más antigua del mundo? y había estado adormecida por dos mil años, más que eso, como dos mil quinientos años. La bandera judía, esa estrella de David con seis puntas, nunca hundió por un periodo de dos mil quinientos años desde que se los llevaron a Babilonia. Y cuando el Imperio Romano tomó control de ellos, el Mesías había venido a ellos y ellos lo habían rechazado y fueron esparcidos a los cuatro vientos de la tierra. ¿Pero sabía usted que el seis de mayo de mil novecientos cuarenta y seis esa bandera hundió en Jerusalén otra vez? ¿Sabe usted que el siete de mayo de mil novecientos cuarenta y seis un día después el ángel del Señor me apareció aquí y me envió a todo el mundo para llevar un avivamiento al día siguiente por la mañana? Y cuando esa bandera se hizo en Jerusalén, en esa tarde mientras el sol declinaba, el ángel del Señor me apareció aquí en los Estados Unidos al mismo tiempo cuando vieréis a la higuera y al resto de los árboles echando sus brotos. ¿Cuántos recuerdan aquella estrella que apareció en el río Ohio muchos años atrás que dijo, aquí tenemos una fotografía de ella cuando él descendió y dijo, tu mensaje irá como un precursor de la segunda venida así como Juan salió como un precursor de la primera venida? Y alrededor del mundo ha venido un avivamiento y a miles de miles y diez miles les vino un gran avivamiento todos los legalistas y todos los demás por todo el país y las grandes iglesias dijeron los días de Billy Sandy se terminaron pero cuando ellos vieron a la iglesia a la gente común empezar a revivir tuvieron que hacer algo para no verse mal Charles Fuller iba a tomar el lugar pero estaba muy anciano así que fueron con Billy Graham y Dios escogió a Billy Graham quiero decir la iglesia bautista lo escogió y todos ellos se unieron a él y Billy Graham no es ni siquiera la mitad de predicador de lo que el hermano Neville es estoy hablando de ser un predicador no, no hay manera pero que es ellos tuvieron que hacerlo es un organismo y todos se unieron a él Billy dice la misma cosa ve, ellos tuvieron que hacerlo y tenía que ser hecho así para cumplir la palabra de Dios ellos no tenían el espíritu para poder reunirse así que ellos tuvieron que tomar la palabra para poder reunirse y así lo hicieron y Billy es un predicador de la palabra muy buen predicador y se reunieron con él y eso metió a todos los formales fríos en esa reunión y el ser sobrenatural con sanidad divina y el poder y las obras y demás los milagros de Dios pusieron a esta a la iglesia a la novia raptada quien tiene el aceite en su lámpara la puso en un avivamiento ve y la iglesia fría y formal tuvo un avivamiento y aquí Israel retornando con su avivamiento en mi casa tengo un reportaje fílmico que se titula tres minutos para medianoche y tenemos una fotografía de esos judíos regresando regresando ustedes los pueden ver en la revista look los parcos cargados provenientes de Irán y de esos lugares de allá esos judíos nunca supieron que Jesús estuvo en la tierra ellos fueron llevados allá cuando fueron llevados cautivos a Babilonia eso es todo lo que ellos habían conocido ellos araban usted lo ve en la revista look online y en otras revistas donde muestran que ellos araban con instrumentos antiguos de madera y cuando ellos vieron venir esos aeroplanos pensaron esto es eso porque Dios les había dicho que ellos estarían allí y que serían llevados de regreso a Jerusalén en las salas de águilas esto es verdad y allí están y un judío dijo esto es eso y se subieron nosotros tenemos el reportaje fílmico con sus propias voces cuando los entrevistaron viniendo de todas partes del mundo algunos de ellos cargando en sus espaldas a sus ancianos y ciegos e inválidos y se bajaban de los barcos provenientes de todas las partes del mundo y cuando llegaron empezaron a limpiar el terreno juntando rocas del suelo en sacos y hoy han encontrado fuentes de agua y han llegado a ser el más grande país de desarrollo agrícola en el mundo el mar muerto contiene más riquezas que todo el resto del mundo entero los judíos están regresando ha sido escondido de los gentiles pero ellos están floreciendo como una rosa en la entrevista les preguntaron a los judíos han regresado para morir en su tierra de origen y ellos respondieron hemos regresado para ver al mesías ¿en dónde está? se supone que él está aquí hermano cuando usted vea a la higuera dar sus grotos él dijo esta generación no pasará hasta que todo sea cumplido mire el ayudamiento de los formales mire el ayudamiento de la iglesia mire el ayudamiento que viene entrando con los judíos ellos están esperando la venida del mesías la iglesia la iglesia llena de espíritu la novia con él las virgenes con el aceite en sus lámparas entrarán en la cena de las bodas el judío dirá esto es eso este es nuestro Dios en quien hemos estado esperando ahí es en donde los 144.000 en donde los ruselitas se confundieron todos ahí están esos judíos que lo recibirán ellos dirán ahí está nuestro Dios en quien nosotros hemos esperado ellos lo verán a él y le preguntarán ¿en dónde recibiste? ¿en dónde recibiste las cicatrices en tus manos? y él les dirá en la casa de mis amigos correcto en la casa de mis amigos que hará él la iglesia gentil será llevada a la gloria y la novia se unirá en matrimonio con Cristo ¿cómo se hizo manifiesto José a su pueblo? él despidió a todo gentil de su presencia seguramente que lo hizo ¿qué sucederá al remanente de la simiente de la mujer? el dragón arrojó agua de su boca para hacerle guerra Jesús dijo serán echados en las tinieblas de afuera y allí será el llorar y crujir de dientes la gran hora de persecuciones y pruebas vendrán a la iglesia gentil ¿qué sucederá entonces? cuando el matrimonio venga cuando Dios haya separado y traído a todo judío de lo más recóndito Jesús regresará como lo hizo José cuando ellos escucharon a José cuando él despidió a sus guardias y a todos los demás y vio al pequeño Benjamín y a ellos allí parados arrepentidos por haberle dado muerte a José ellos pensaron que le habían dado muerte pero él estaba allí parado delante de ellos y él les dijo yo soy José yo soy vuestro hermano entonces ellos en verdad temblaron y dijeron él es José ahora lo reconocemos cuando él diga yo soy Jesús yo soy el Mesías ellos dirán oh Señor ahora que nos va a suceder todo fue hecho para la gloria de Dios no será su todos escucharon el llanto desde lo lejos que provenía del palacio de Faraón cuando José lloró por ellos espere que Jesús vea a esos judíos que él cegó para dejarlos a nosotros gentiles tener una oportunidad de entrar esa será una hora déjeme decirle a usted él recibirá a esos judíos no se preocupe usted esos judíos serán salvos si señor tiene que ser allí y esta es mi opinión al respecto no puedo verlo de otra manera en la escritura usted tiene que tener esos tres grupos juntos otra vez usted tiene que tener a las vírgenes fatuas la iglesia común confesional ve usted tiene que tener a la iglesia esto es al judío primero al judío primero el cual es una persona ciega esperando a un lado usted tiene que tener el siguiente paso lo cual es las vírgenes fatuas quienes fueron dilatorias quienes salieron y fueron a la iglesia y se unieron a la iglesia una persona muy buena luego usted tiene que tener a la iglesia la espiritual la que es raptada la novia parada allí esos tres pueblos usted no puede no están mezclados para nada no son iguales no como los testigos de Jehová que dicen que los 144.000 son la novia eso es incorrecto esos son judíos ven está la novia están los judíos y están las vírgenes fatuas y usted los junta a todos y dice los tres son uno mismo pero en diferentes lugares pero son tres clases diferentes de pueblos seguro no pueden ser uno y luego cuando Jesús regrese a la tierra los judíos que son ellos los eunucos del templo y cuando Jesús regresa él regresa con la novia Jesús viene tres veces él viene la primera vez para redimir a su iglesia la segunda vez él viene para recibir a su iglesia y la tercera vez él viene con su iglesia ¿ve? exactamente así que es toda una sola gran venida perfecta es todo un gran Dios perfecto es todo un gran Cristo perfecto una gran iglesia perfecta una gran redención perfecta todo todo viene en trinidad pero es todo en uno ¿ve? no son tres personas no tres esto es solo una persona una iglesia un cuerpo un Cristo un Señor en todos ustedes y a través de ustedes y así de esa manera todo uno que el Señor los bendiga los he detenido por mucho tiempo si el Señor lo permite si vengo otra vez las próximas noches o el domingo por la noche o algo así si el pastor aquí no tiene algo en su corazón trataré de contestar estas que quedaron aquí hay algunas muy buenas aquí ¿a cuánto les gustaría escucharlas? oh ¿cómo las amo? permítanme leerlas otra vez rápidamente antes de pasar el servicio al pastor escuchen esto ¿qué representan esas piedras en Apocalipsis 21? esta es una buena explica las cuatro bestias de Apocalipsis 5 esta es otra buena ¿quiénes son los veinticuatro ancianos? esta es otra buena ve ¿qué significa el hilo de grana de Génesis? ¿recuerdan cuando él fue y tomó su propia nuera y vivió con ella como una ramera y puso el precio y salió y cuando el niño nació ataron el hilo de grana sobre su mano él había sacado la mano y luego se metió y el otro salió antes que él oh, esta es una buena pregunta la es ¿cuáles son los regalos que se enviarán en relación a la muerte de los testigos en Apocalipsis 11? esto es cuando Moisés y Elías regresan otra vez para el ayudamiento de estos 144.000 ¿cuáles son esos regalos? fíjense cuáles son oh, esto es tremendo ¿en dónde estarán los santos después de los mil años? esta es una pregunta ¿reinarán? ¿qué clase de cuerpo van a tener? ¿quién juzgará a los ángeles? ¿por qué el pelo viene a ser señal de potestad por causa de los ángeles en Primera de Corintios? en el libro Primera de Corintios algunas buenas muy buenas el Señor los bendiga espero que el Señor nos permita juntarnos y discutir estas cosas es todo para su gloria tal vez no estemos de acuerdo con las ideas que demos de ellas pero voy a decir una cosa si todos ustedes reciben gozo escuchándolas como yo lo hago al hablar de ellas vamos a tener unos momentos maravillosos amén, amén muy bien el Señor sea con ustedes no se olviden de los servicios del programa radial del hermano Neville lo pueden sintonizar en la estación WLRP el sábado por la mañana al 9 en punto el cuarteto Neville esto seguro que les hará bien sintonícenlos y escúchenlos y si puedo si regreso a tiempo o veo que voy a regresar o el Señor me permite ir a ver a mi amado hermano Basworth voy a llamar a mi esposa todos ustedes y regresaré el domingo por la noche el Señor los bendiga hermano Pastor ven aquí por un momento y tome el servicio no se olvide del altar familiar